Chachachachacha Espera que mañana ¿Le encanta ir a Chachachachacha przygotado tan rápido? Para comer Chvatachacha No tiene de precio Es rico que si hablas con huevo. con todo Chato con fe glit Este es Chachacha frío Sigue saliendo chato Ay chacho Te quedes ¿Te quemas? Ahí están los hombres para que saquen, tía. Que saquen, los hombres tienen mano de hierro. ¡Claro! Están curtidos ya. Sí, es algo que está buenazo. Aquí, aquí, tío. Está dulce, tía. Está rico. Todo está, todo está. ¡Guau! ¿Tanto se ha cocido, tía, la coca? La coca, digo, en la boca. Está riquísima y soca. No, solo se ha apachizado. Solo se ha apachizado. Solo se ha apachizado, no más. A ver. No, 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 no. Tío, te voy a quitar, ¿eh? No, no, no. No, no, no. ¿Vale que nos quedó? Si, si. ¿Vale que nos quedó? Sí. ¿Vale que nos quedó? ¿Vale que nos quedó? Cosme, hola, ven. Sí. No, no. Tema. Esta riquísima. Uno tiene que coger. Este otro material no tiene... No, no tiene. ¿Esta? Claro. Este es un alto y aparte de aquí. Este es un buen sauna. Ah, si. Así no me acepta. Así no me se coge ahora. Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Oca, caray! Ya te digo, oca. Mmmmm. ¡Como, tri! Caliente, como, caliente, como. ¡Nico, postura! ¡Nico, no! ¡Como, com! ¡Yo sé que es comer ya! ¡Ostiga! Acá. ¿Dónde van a servir? ¿Aquí o abajo? Acá. Allá. Ahora, tú te vas a dedicar a servir crema de rocote. Sí, ajá. ¿Qué saben todos, pues? Pues tuya. Dos pasos. Bueno, que me hace ya. Entonces, mira. Estas grabas, coméntame por aquí. Sí, mando, sí, mando.